Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Capricornio. Comenzaremos con el mensaje angelical. Vamos a ver que te dicen estos maravillosos ángeles de luz. Gracias por estar suscrito y si todavía no te suscribes, adelante, para que podamos ser cada vez más y más personas en esta maravillosa energía de Lanza de Luz. Esta semana Capricornio te dice el ángel del equilibrio que te estará acompañando en tu vida. Vas a sentir como todo va empezando a tomar forma, ritmo y empiezas a encarrerarte, empiezas a tomar el ritmo de tu vida y eso te va a permitir estar y sentirte en equilibrio. En el amor te dice el universo que tengas paciencia, ten paciencia en esta nueva relación en la cual estás iniciando. Van muy rápido las dos personas, van muy rápido ustedes dos, tengan mucha paciencia porque en ese ir rápido, en ese dejarse llevar por las emociones, puedes quedar embarazada o puedes embarazar a tu novia. Así que ten mucho cuidado, vayan despacio, aprendan a conocerse, aprendan a saber con quién están, aprendan a desenvolverse entre ustedes como pareja y eso les va a dar una idea de qué es lo que pueden vivir en un futuro. ¿Ok? Para los que están casados, les dice el universo, ten paciencia porque lo que más anhelas se te va a dar. En tu matrimonio las cosas, ha habido mucho amor, ha habido mucha comprensión, están como en esa nueva luna de miel, agárrense de esa energía, agárrense de ese poder maravilloso para que puedan lograr tener lo que han estado buscando. Si es que has querido embarazarte, has querido tener un hijo, pues es la semana indicada para que tú puedas lograr ese sueño como padre, como madre. Así que esta es una muy buena semana en donde les dice el universo, toda esa paciencia, todo ese tiempo que ustedes han estado esperando se les va a recompensar. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, que ten mucha paciencia, no debes de correr, necesitas reestructurar mente, cuerpo y espíritu, darte cuenta de todos los errores que cometiste en un pasado, en una relación, y empieza a sanar tus emociones para que cuando llegue el momento indicado, pues tú ya estés sanado mente, cuerpo y espíritu, ¿ok? En el trabajo, te dice el universo, que tengas mucha paciencia, mucho cuidado con las personas con las que te rodeas, estás en un mundo muy hostil, en un mundo en donde se vive mucho la hipocresía, ten mucho cuidado, trata de ponerte una ramita de ruda en el pecho para que esto pueda alejar todas las energías negativas que en tu vida se puedan encontrar, y vas a ver cómo esta semana esas personas negativas se empiezan a alejar. Para los que tienen negocio, de igual manera, ten mucho cuidado con las personas a las que contratas, ten cuidado con las personas a las que les sueltas la rienda de tu negocio, les tienes mucha confianza, ha llegado el momento de hacer una supervisión a fondo, y de renovar lo que tengas que renovar, ¿ok? En general te dice el universo que vas a estar pasando por un periodo de estrés, pero tú estás viendo más allá de la ilusión, esta energía te va a ayudar a tener ese equilibrio que estás buscando, a tener esa tranquilidad, esa paz, esa manera de poder estar de una forma más tranquila, tú estás viendo más allá de la ilusión, eres una persona consciente, y no te dejas llevar por el canto de las sirenas, aunque a veces corres para poder alcanzar algo que sabes que va a faltar un poquito más de tiempo, ¿ok? Antes de darte tus puntos de la suerte, yo te invito a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla, o bien en mis redes sociales. Gracias de verdad por estar inscrito a este maravilloso canal, porque gracias a ti, la energía de lanza de luz llega a más partes de este maravilloso mundo, por los cuales yo pido por todos ustedes, gracias por estar del otro lado, apoyándome, viendo los videos, siguiendo las sugerencias, yo te envío mucha energía del universo, para ti y tu familia, en éxito y en prosperidad. En tu suerte te dice el universo, que tu número de la suerte es el 733, tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color que te va a ayudar a tener ese equilibrio es el color verde en cualquiera de sus tonalidades.